¿Qué mejor escuchar un buen chamamé? ¡Sapucay de todo Santiago del Estero! ¡Sapucay más Sapucay! Para recibir, aquí está la banda de Andrés Rodríguez y su conjunto ¡Sapucay, Sapucay, Capucay! ¡Buenas horas, Juan Pablo! ¡Buenas tardes a todos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes a todos! ¡La primera pareja,¡no lo retrasaré! ¡Ale, ve, ve! ¡Viva! ¡Buenas tardes a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias a los hermanos negros! ¡Hasta la rima, señor! ¡Muchas gracias a los hermanos negros! ¡Muchas gracias a los hermanos negros! ¡Muchas gracias a los hermanos negros! ¡Gracias, gracias! ¡Qué lindo, qué lindo que están bailando! Aquí estamos con Hernán Rodríguez y su banda trayéndole la música, trayéndole todo nuestro estilo, ¿eh? ¿La están pasando lindo o no? Ahí está, esa es la actitud ¿Santiagueños dónde están? ¿Hay santiagueños? ¿No hay santiagueños? Buenas tardes para todos ¿Cómo están los amigos santiagueños? ¡Oh, cuántas caritas conocidas! Este es en distintos lugares de la provincia de Santiago También porteños, abonarense Seguramente hay más hijos de provincianos por ahí Pero por supuesto contentos nosotros Estar una vez más aquí en El Fiador de José C. Paz Muchísimas gracias a nuestro amigo Roberto Cordel Y a la amiga de Canadá De ahí por tenerlo en cuenta Una vez más, después de un tiempito largo Que estamos viniendo para estos lados La verdad que contentos de hacernos bailar De que ustedes disfruten nuestra música La verdad que muy contentos A todos, muchas caritas conocidas Muchas familias también llevo por aquí, amigos La familia Rodríguez también está presente Mi familia que casi nunca vino a los festivales Pero hoy están presentes aquí Y bueno, ahí está la barra Por supuesto, el José C. Paz Mi primo Mati con toda la barra La barra de la chica de la barra también El amigo Eniquito con el sapucay Sí, señor Con la remera Y esa remera de Santiago del Estero Porque estamos festejando Los 470 años de Santiago del Estero Así que bueno ¡Santiagueños! ¿Bien? ¡Claro que sí! También, por supuesto Quiero agradecer a mi familia Que hace rato me están viniendo a los festivales Como bien muchos lo saben Hoy lo tenemos a otro amigo Ever, aquí en Las Glosas Nuestro Closista Donde Que ustedes bailen Y disfruten El estilo bien santiagueño Ya se viene a barra también Está pidiendo Ya lo vamos a desenganchar A mi casa Para que este le conserva Para los colegas músicos también Buen cantante de amigo Sí, señor Por ponerle chamame macho Para ver los niveles Sí, ¿eh? ¡Oh, querido! ¡Sigue la banda! ¡Sigue los éxitos! Hernán Rodríguez ¡Chapa Mego! ¡Y el que no sabe los huevos! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Diciendo que no! ¡Uh! No se teultó en tu alma, y chiemoné. Pérdego sienio mal que mi venón quizás ya no daría nada más, si cuesta con gañar gente, esto yo era poco junto, No te quedas, te arrepentas de mi amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad, yo no me dejes tu amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón, un montón de errores con el Dios, yo no me dejes tu amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón, un montón de errores con el Dios. No te quedas, te arrepentas de mi amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón, un montón de errores con el Dios. No te quedas, te arrepentas de mi amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón, un montón de errores con el Dios. No te quedas, te arrepentas de mi amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón. No te quedas, te arrepentas de mi amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón. No te quedas, te arrepentas de mi amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón. No te quedas, te arrepentas de mi amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón. No te quedas, te arrepentas de mi amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón. No te quedas, te arrepentas de mi amor, te salvas el pensamiento si te das, pero al final me giras mi corazón. No te quedas, no te quedas, te arrepentas de mi corazón y no te quedas, pero al final me giras mi corazón. No te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas, pero al final me giras mi corazón. y sigue para la huanaxera de paloma ¡A tu país! ¡A tu país! ¡Ese es el puñeo! ¡Va! 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 Muchos años han pasado el niño se va a desnudar pero distinto a los niños por los viejos de nada Un balón de ventajas, un balón de ventajas en la izquierda En un amor y semilla, que adentro en una pareda Compañeros, sus fuerzas ahí ya no están Y vengan cuando se van, como se encuentra fuerte ¡Oh! ¡Está muy bien! ¡Arriba ya! ¡Vamos ricos! ¡No más vos, eres vos! ¡Aquí a todos los carros y a Adriana! ¡Vamos ricos! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Alga, Juan! ¡Agradecer a la bienvenida! ¡Vamos, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, bienvenido! ¡Vamos! Me contaron mis amigos que me vieron llorando, preguntando si aún no cuándo me pide. Me contaron mis amigos que me vieron muy triste, muy sola, sin saber a tu reír. Y a pesar de que tú te reías, que tú te gozabas cuando yo te amabas. Y a pesar de que tú te reías, que tú te gozabas. ¡Vamos, bienvenido! ¡Vamos, bienvenido! ¡Vamos, bienvenido! ¡Vamos, bienvenido! ¡Vamos, bienvenido! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Que fue! ¡Alegría, alegría! ¡Cóche, fue, fue, fue! ¡Y como lo baila, como lo baila! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Que gris pasamos, que gris pasamos! ¡Gracias a los hermanos de la vida, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que se abucar y el aplauso para los bailarines! ¡Para todos los que están presentes, muchas gracias! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Esto hace darse, eh! ¡Sí, señor! ¡Él me enganó! ¡¿Cómo lo están pasando?! ¡Qué lindo, qué lindo público! ¡Gracias! ¡Gracias a los organizadores también! ¡Y bueno, ya te invitan! ¡Seguimos, seguimos! ¡Por supuesto! ¡Aquí en el escenario hace calorcito, che! ¡Qué lindo, eh! ¡Muchas gracias! ¡Les quiero agradecer a todos en serio por el aguante, eh! ¡Qué lindo! ¡La gente que está bailando! ¡La gente que se acercó al escenario! ¡Contentos nosotros, hermanos! ¡Marito Paz! ¡Un amigo! ¡El sonido también ahí lo tenemos, amigo! ¡Como siempre, che! ¡Con uno de los mejores sonidos! ¡Un éxito, un éxito! ¡A bailante de mi pago, me dijo el amigo! ¡Le saludo ahí! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡El racito! ¡Seguimos poniendo antes que se enfríe todo! ¡Seguimos poniéndole más chamamé, maestro! ¡Ponerle alegría! ¡Para toda la gente divertida! ¡Acá hay santiagueños! ¡Hacé dulce! ¡Sigue los éxitos! ¡Ahí estamos los amigos! ¡Vamos, maestro! ¡Por supuesto! ¡Con la gente del barrio! ¡Con la gente del barrio! ¡Con la gente del barrio! ¡Los amigos de mi sobrino, el Paco! ¡Y todos sus bandas ahí! ¡Ahí están también! ¡Ahí están cerca también! ¡Gracias por estar arriba! ¡La friga y mole también! ¡Muchas cariño! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, maestro! ¡Los chacos ahí arriba! ¡Buerranse, maestro! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Sapos, cae arriba todo! ¡Soy la hermana! ¡Toque, maestro, toque! ¡Horri! ¡Con Dios! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Oh, a la vez! ¡Dónde! 3, 5, 10, se abre por la hora. ¡Fuera, se va, Juan Reuso! ¡A ver, seguí estás al cielo, de la izquierda, arriba, 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 todo! ¡Y a los pavos salidos, a los pavos salidos! ¡Con el piso! ¡A dónde se te vi! ¡Eso dice! ¡A lo bailando, bailando! ¡Eso es un lindo carajo! ¡Porque viva siempre presente! ¡A dónde se te cae! 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 ¡Eso dice que es su amor! ¡Eso es un lindo carajo! ¡Que no me hagas un drama de vivir sin ti! ¡Y por la gana de sangre vaya a buscarme! ¡Eso es un lindo carajo! ¡Eso es un lindo carajo! ¡Es un tiemp andable! ¡Eso dice que es su amor regular! ¡Eso dice que es su amor! ¡Eso dice que es mi amor! ¡Eso es su amor! Si me ganas la mía, que no te olvides, en tus brazos bailando, en mi canción será mi preferida, desde aquel que me dejó, me dejé feliz, aprendiste con tu amor, y amor, para siempre perdí. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música